Y continúan los robos en el municipio de Bello. Durante el fin de semana fue capturado un hombre que había hurtado varios elementos de la capilla de Atoviejo, que está ubicada justo al frente de la alcaldía de esta localidad del norte del Valle de Aburrá. Estamos analizando si es el mismo, porque es el mismo modus operandi, a ver si es el mismo el joven que ha cometido los ilícitos en otras iglesias de la ciudad, que con esta si no estoy mal es la tercera iglesia, pero en este caso pudimos dar con la captura de este joven aquí en la zona centro, que utilizando como modus operandi se queda dormido dentro de la iglesia y en las horas de la madrugada aprovecha para sacar la mayor cantidad de objetos de valor y escapar por las ventanas de las iglesias. Así pasó en otra iglesia la semana pasada, estamos analizando si es el mismo sujeto, lo importante es que se dio con la captura y la recuperación de la mercancía que se había hurtado este joven. La comunidad bellanita, principalmente los creyentes que asisten a misa a la antigua iglesia del municipio, se encuentran consternados, porque ya ni las iglesias se escapan de la inseguridad. No, pues es una canalla muy grande ya que le rojan a la iglesia, eso se ve mucho ya, ya no escapa nadie, pues si no escapan la iglesia es que escapará pues. Porque hay mucha inseguridad aquí en Bello, mucha, demasiada de inseguridad, aquí usted no ve un agente de policía para nada, es que aquí no tenemos seguridad en nada, aquí reina la maldad y todo lo malo de aquí. Esta es la tercera iglesia robada en lo que va corrido el año en el municipio de Bello.